La comisaría de Chancay está indicando que a horas 8, personal del hostal hospedaje Las Gaviotas, ubicado en Chancay, reportó el fallecimiento de una persona. Ha sido ya identificado plenamente y responde al nombre de Amadeo Félix Melchor y Ginio, el mismo que previamente el día anterior había ingresado al hotel con la finalidad de alojarse. Las causas de su deceso están en proceso de investigación a cargo de la policía y de la fiscalía. ¿No especifica, coronel, a qué hora ingresó y de repente acompañado con alguien? Bueno, está en proceso de investigación, pero el día de ayer habría ingresado a las 22 y 20 horas. ¿Ya ha sido retirado el cuerpo? Sí, en este momento está, como le digo, en proceso de investigación, en coordinación con la fiscalía y el médico legista y la policía. ¿Y la causa de la cárcel de Amadeo? No, no hay una causa hasta el momento aparente, está en proceso de investigación. Gracias.